Tenemos 300 viviendas entregadas en la gestión carreras en las distintas localidades, en San Antonio Oeste, en Godoy, en Balcheta, en Cervantes, y tenemos en construcción y en continuidad para entregar durante finalización de este año y el año que viene unas 1.200 más. Las que vienen en construcción, que recién están empezando, que tenemos 25 viviendas acá en Viedma, que son construcción de la UOCRA y para personal de la UOCRA con fondos provinciales, con fondos rionegrinos, fondos del IPPB. Después tenemos 22 viviendas en Roca, que también son con fondos provinciales y que van a estar, por decisión de la Gobernadora, entregándose fundamentalmente la mitad, o sea, de las 22, 11 para personas con discapacidad y 11 para mujeres en situación de violencia de género. Esta es una política que venimos llevando adelante, que es tener una mirada diferente de lo que fue la construcción o lo que es la construcción de viviendas, centrada fundamentalmente en los más débiles, y en este caso son las mujeres y las personas con discapacidad. Es una política que también, si ustedes empiezan a ver las últimas entregas que estamos haciendo, estamos poniendo a la mujer como titular de la vivienda y cotitular la pareja, el cónyuge. Esto es un cambio de mirada, no modificamos absolutamente nada, no modificamos la ley ni el Código Civil, simplemente es tener esta mirada de que sean las mujeres las que reciban la vivienda y van a seguir siendo siempre cotitulares los dos, pero es un reconocimiento, es un cambio de actitud, de mirada, y eso se traslada y se traduce también al empoderamiento de las mujeres.